Amigos, nos encontramos con el señor Ignacio Ramírez, aquí en esta avenida que ustedes están viendo, es la avenida 5 de Mayo en la Colonia Zaragoza. Y bueno, pues la denuncia de que él nos hace saber es de que esto que ustedes ven al fondo, toda esta parte, está tapada de manera indebida porque supuestamente es una calle. ¿Cómo? ¿Cuál es la historia de esta calle, amigo? Esta calle, aquí pasaba un canal de agua que viene de la fábrica de Progreso Industrial, antiguamente, y esta era la salida a los vecinos de allá, y estaba abierta, pero posteriormente el vecino de aquí la cerró de este lado y de aquel lado. Y bien, amigos, esa es la parte, la parte posterior de esta calle que presuntamente el vecino se adueñó. Vamos a investigar, sobre todo en los mapas oficiales del gobierno del estado, para ver si efectivamente es calle y que, bueno, pues la nueva autoridad pueda tener la referencia para habilitar y agilizar el trámite de que esto se ponga en orden para los vecinos que aquí viven y que tienen, obviamente, pues ese derecho, como todos los Nicolás Romereces, a usar nuestras calles y que no sean invadidas por particulares. Este problema, ¿desde cuándo se suscitó? ¿Cuándo decidió el señor cerrar esta parte? Ya tiene tiempo, lo que pasa es que habíamos hecho una protesta también de aquel lado porque se había metido él en su casa hacia allá, y lo logramos recorrer hacia su terreno, pues, que no tomara la calle. De hecho, todavía están los cimientos de él. Como ven, puedes ver aquí, todavía están los cimientos que él había realizado. De aquí están los cimientos que él había realizado y todo el tramo que él había invadido, que ya nos, que ya posteriormente... O sea, lograron que se recorrera hacia donde realmente le pertenece, digamos. Exactamente, a su terreno. El otro vecino sí no lo pudimos hacer porque, o creo que son parientes también, y él invadió, nomás para plantar nopales. Nopales, ahí en esa barra de posteo que se hizo, ¿no? Esa barra es invasión también de la calle porque, si tú puedes observar, la calle es grande y ahí se angosta porque él también invadió. ¿El señor cómo se llama? No, no sé, la verdad. Pero, parece que tiene muchas influencias en el municipio aquí de Nicolás Romero y, pues, no lo pudimos quitar. Como lo vieron las imágenes de que lograron recorrer al vecino, pues, esta era la calle principal y esta calle continuaba aquí donde está la reja. Ahí continuaba y acá de este lado es una donación prácticamente del vecino que vive en esta casa que dijo, bueno, pues, no tienen salida. Se quedaron encerrados y les donó este tramito para que puedan salir. Pero la calle original era esa que está bardeada, que está cercada. Cercada, improvisadamente, porque si fuera su terreno él la hubiera bardeado correctamente. Pero como no lo es, no lo puede hacer. Bueno, pues, ahí está la denuncia, amigos. Y no hay más que hacer que la autoridad, pues, ponga especial empeño en ese tema para que se resuelva. Pues, ahí está la tarea para la nueva administración, el poner orden. Y, definitivamente, si el señor tiene derecho, pues, también hacerle saber a los vecinos que el señor tiene derecho. Y de no ser así, pues, que se habilite esto como calle, ya que es la única salida cómoda, digamos, para cubrir las necesidades de la comunidad que ahí se encuentra.